Invisible para la luna Invisible para el sol Para esta jungla de asfalto Para los besos sin sabor Invisible para un niño Jugando en la plaza mayor Invisible para todos Siempre busca por los bares Mil maneras de triunfar Entre el humo del tabaco Entre sacos de ansiedad Si la suerte a su favor Y con mucho que ganar Sin dar el último trago Dime dónde vas A esperar que el cielo Cambie otra vez de color Si la luz que ahora brilla en tus ojos Puede juntar a luna y corazón El hombre invisible está Lo quito todo Porque yo te di un beso Y después de eso Calmar los excesos de vida y amor Hasta quedarme en los huesos Y dejarnos de amar Luego dormir en el cielo Que hay justo encima de tu portal Siempre has seguido mis pasos Con su frágil caminar Suspiramos por sus labios Y jugamos a olvidar Y ha pasado tanto tiempo Desde que no pudo ser Que hoy te asomaste a la ventana Solo para ver Que ha pasado el tiempo Y es la misma canción Que la luz que ahora brilla en tus ojos Puede juntar a luna y corazón El hombre invisible está Lo quito todo Porque yo te di un beso Y después de eso Calmar los excesos de vida y amor Hasta quedarme en los huesos Sin dejarnos de amar Luego dormir en el cielo Que hay justo encima de tu portal Invisible para el mundo Invisible para ti Para una lágrima en el suelo Para tus labios sin carmín Invisible para tu mano Cuando esta me dijo adiós Invisible para todos Mi corazón Mi corazón